Mentir se puede volver una adicción si no se tiene autocontrol. Puede terminar en un trastorno conocido como el síndrome de Pinocho o mitomanía. Mienten mucho, también son irresponsables, no tienen culpa cuando generan alguna acción en particular, hacen acciones de forma imprudente y entonces no cuidan a las personas que están como a su alrededor, tienen problemas en el ámbito legal, tienen problemas en el ámbito personal. Una baja autoestima es la principal causa de este trastorno. Las personas que mienten en todo momento no son conscientes de su padecimiento y lo hacen para crear una realidad alterna. Son muy, muy, muy carismáticas la mayoría de ellas y además terminas tú creyéndoselo porque lo dicen de una forma tan segura, que todos los demás la creen hasta que de repente el jefe o de repente la mamá o de repente la pareja y todo, te empiezas a dar cuenta que todo lo que está diciendo es una fantasía. Lo más conveniente es ser honesto con lo que haces, porque si mientes se te hace una costumbre y eso te crea problemas posteriores. La mentira te ocasiona muchos problemas, ¿por qué? Porque lo que tú estás diciendo no es cierto y no lo puedes demostrar. La mitomanía casi siempre se presenta desde la infancia y se va intensificando conforme pasan los años, hasta llegar a la edad adulta. Se pueden presentar estas conductas a temprana edad, a los 5, a los 6, a los 7 años de edad y esto puede obedecer a otro tipo de situaciones, quizás algún conflicto que tengan con los padres, quizás el tema de que no me vaya a hacer que me vayan a regañar y por lo tanto tengo que mentir. Cerca del 5 al 10% de la población está padeciendo este tipo de situaciones. Los expertos recomiendan someter a los pacientes a psicoterapia familiar e individual. Si es necesario, el paciente también puede recibir un tratamiento farmacológico. Con imágenes de Vladimir Sánchez, Oscar Lozano, Azteca Noticias.